Varillas2 dice, ¿estáis confinados? Confinamiento preventivo, somos como el Racing de Santana. ¿No hay positivos? Sí, no tenemos positivos, pero no vaya a ser que haya posibles. Por si acaso. Rosetti dice, menos mal que cambiamos el día de partido. La verdad es que eso nos vino de perros, así de claro. O sea, es que aplacemos el partido y cuando llegamos a jugar, el Depor tenía los mismos puntos porque había cosechado dos derrotas. O sea, la verdad que apuntamos el día perfecto. Lo tenía todo planeado, ahora el plan de Roma. Por cierto, buen fichaje el de Arturo. Me parece que nos da mucho juego, necesita minutos para coger ritmo, pero me gusta. Y Héctor nos dice, yo en los partidos que jugamos de visitante los veo muy trampa. Bueno, Daniel, ahora que Rucanar acaba de introducir este tema, ¿te parece que vamos con las notas del partido de ayer? Porque al final nos la hagamos, nos la hagamos y no hablamos de lo que es el partido de ayer. Venga, vamos con las notas. Pero antes, Pablo, me gustaría... Bueno, tío... Estaba sacándome la batería, Pablo. Ay, ay, ay. Nada, que antes me gustaría destacar el comentario de Rucanel, que dice el fichaje de Arturo. A mí también me parece muy bueno. Yo creo que es un fichaje muy de trabajo barro, muy de trabajo que no se ve. Muy íñigo, un fichaje muy íñigo. Para mí el de Arturo Molina, bajando, subiendo, robando, haciendo faltas cuando hay que cortar jugadas. A mí me tiene despistado. ¿Qué crees que te diga? Haciendo la asistencia repentina contra los unionistas. Es que es mucho trabajo barro. Yo, para mí, un fichaje. A mí me creó buena impresión en sus primeros minutos ante el Badajoz, del titular. Pero luego ante el Deportivo y ante el unionistas, no sé. Es como que me esperaba igual algo más, también te digo. Pero bueno, ahora lo valoramos. Vamos con las notas. En cuanto a Héctor, nos dice lo de los partidos trampa. A ver, hay que darle un poco de confianza al Racing. Porque hemos ganado un Riazor y hemos ganado Riazoría. Y encima de correr. Claro, por lo tanto, los partidos de visitante... De hecho, te digo más. Te digo más. Ahora mismo, en casa, hemos conseguido... En casa, 25 puntos. Y fuera de casa, 22 puntos. Es que hemos pegado una buena remontada con estas dos últimas. Antes, para que entendáis el contexto, antes teníamos un registro de en casa 22 puntos y fuera unos 12. O sea, una diferencia de 10. Y ahora mismo estamos solo a tres puntos de diferencia entre los conseguidos en casa y los conseguidos fuera. O sea, algo ha cambiado. Es que los últimos partidos... Te recuerdo, Daniel, ya te voy a decir los últimos partidos, pero es que en el Sardinero los últimos encuentros que hemos tenido no han sido muy buenos. De hecho, creo que los últimos dos o tres partidos han sido empate y fuera de casa han sido victorias. El último encuentro en el Sardinero fue el empate de Badajoz. El anterior en el Sardinero fue otro... No, fue la victoria ante el Ferrol, pero el anterior. Otro empate ante el Sanse. Y es que los últimos partidos fuera de casa han sido 1-2 en Salamanca, 0-1 en Riazor, 0-1 en Logroñés... O sea, en Logroño. 2-4 en Extremadura y anterior a eso ya es el del Valladolid. Pero es que los últimos partidos fuera de casa es que hemos arrasado. Es que hemos arrasado. Sí, 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 vamos. Sin duda. Bueno, y... Llevamos dos meses que hemos ganado absolutamente todos los partidos de visitante. Dos meses. Y el comentario de Mario Fernández que dice... Una de las contras que tiene Roma es que siempre hace cambios hombre por hombre. Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo, Mario. Yo creo que hay cosas que ves en Roma que dices, te falta experiencia entrenando. Esos cambios que tiene hombre por hombre. Yo he echado menos en varios partidos. Hombre, ni a mí ni a nadie. O sea, yo he echado en falta en varios partidos que dices, no puedes hacer cambios de FIFA. De decir, de un jugador está canchado, le cambio. No, tienes que cambiar en la formación porque nos están asediando en este perfil de juego. O nos estás asediando por la banda tal y tienes que cambiar piezas de sitio. Pero a Roma en ese sentido sí que creo que le falta muchísimo. Le falta muchísimo. Por ejemplo, mismamente, en el Racing Unionistas, en la ida, si hubiera sabido cambiar piezas, creo que nos hubiéramos llevado a la victoria. Y así como con otros partidos. Sí que le creo que le falta. Le falta a Roma bastante. Venga, Daniel, que nos enrollamos más que la pasión esa que tienes detrás. Vamos con las notas del Racing Unionistas, mejor dicho, del Unionistas Racing. Empecemos por la portería verde y blanca, por Miquel Parera. Como decimos, no tuvo mucho trabajo, pero... Notas en frío, ayer las dimos en caliente. A ver, estas notas ya son reposadas, ya son reflexionadas. Venga, dime. Las notas están dejadas en salmuera. Eso es. Por ahí. Miquel Parera, venga, rápido. Siete. Venga, vale, siete. ¿Por qué no? En Ecosatustigui. Seis. Seis. Paul Moreno. Siete. Seis. Bogadilla. Seis. Siete. Mantilla. Sí. Siete alto. Ocho. Vale. Íñigo. Siete alto. Vale. Siete también. Borja Domínguez. Cinco alto. Casi seis. Seis. Por la banda izquierda... ¿Qué es tu banda izquierda? Camus, ¿no? No. Bustos, Bustos, Bustos. Bustos. Bustos cinco. 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 Pablo Torre. Pablo Torre. Nueve. Vale. Nueve. Un nueve, Pablo Torre. Cállate, anda, cállate. 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 Bando de derecha. Valida. Siete. Sí, siete. Venga, va. Siete. Iba a ser más crítico, pero me he resistido. Y delantero titular Cedric Omigui. Tres. ¿Qué falso eres, tío? ¿Qué falso es? Cedric. O sea, sí, me parece bien que lo sorprendas, pero es que el Tifón está allá por debajo de Manu Justo cuando hace el mismo partido, tío. Ponle un 4-3. No, ayer no hace el mismo partido porque Cedric jugó 89 minutos y Manu Justo jugó 3. Y Manu Justo creó una jugada de 3 minutos. No, no estoy hablando de Manu Justo de ayer. Estoy hablando de otros Manu Justo que hizo el mismo partido de Cedric ayer. Y pusiste un 5. El mismo no. El mismo no porque no son las mismas sensaciones. Manu Justo en Riazor no metió gol, pero trabajó y presionó con nadie. No, no estoy hablando de Riazor. No estoy hablando de Riazor. Mismamente el partido de Badajoz, por ejemplo. Un 3 para Cedric. Yo lo voy a suspender también un 4. Pero me he hecho gracias a diferenciación de Daniel. Como tiene ahí en volandas a Manu Justo. Le tiene así. Le tiene así. Le está meciendo en su regazo. Eso es mentira. Un poco más le da el biberón. Manu Justo. Eso es mentira. Cállate. Falacios. Falacios. Bueno, vamos con los suplentes. Ahora mismo te los digo todos exactamente. Te los voy a decir en orden. ¿Vale? El primero fue... Abandonaba a Patrick Soco para dar... No, o sea, abandonaba a Arturo Maulina para dar entrada a Patrick Soco. Patrick. Un 6. Patrick, sí. No aporto demasiado, la verdad. Estoy sin un 6. Por no darle un 5, la verdad. Marco Camus. Un 6. Otro 6. 6. Sí. No aporto demasiado, la verdad. Bueno, alguna de que otra jugada ofensiva, pero... Bueno, 6 más. Manu Justo. Y entró en el 80, perdona que te diga, no, el 88. Bueno, en el 80. Manu Justo, un 6. 6. Pero si no hizo nada, tío. Y la única oportunidad que tuvo la mandó a las nubes. Una ocasión en 10 minutos. Sé crítico. Sé crítico. Un 4, tío. Un 4. Un 4. Hay que suspender todos los delante del canal. ¿Ves? ¿Ves? La diferenciación. Vale que yo tenga... Vale que yo... Que opine el chat, tío. Que opine el chat, tío. Que me pueda a mí gustar más Manu Justo, sí. Pero que le pongas un 4 jugando en 10 minutos... Es que a mí también me... Daniel, escúchame. A mí también me está gustando más Manu Justo que Cedric. Me está gustando más. No tienes excusa. No tienes excusa. Alguien que sale del 80 no puede suspender. Porque no puede. Porque no tiene tiempo físico. Pues es que tuvo una clarísima. Y si la fallas, si fallas una clarísima, suspendes. Suspendes. ¿O no? Vale, vale, sigue, sigue. Vale, tuve una oportunidad. Pero si la mandas a las nubes, ¿qué? ¿Qué hacemos? Ya. Pero por lo menos estaba ahí para matar. Vale, en vez de ponerle un 3 con una foto a Cedric, le pongo un 4. Ya, pero es que Cedric jugó 80 minutos. No sé. En fin. En fin. Más. Ya Harper. ND. ND. No sé, no se cuenta. Y Fausto también ND. Vale, nos dice Sergio Torre. Un 6, Borja. Borja hizo su peor partido. Hombre, para mí estuvo correcto, Borja. No hizo nada, pero... Es que no aportó demasiado, pero es que tampoco restó como en otros partidos. A mí tampoco me pareciese... O sea, para mí si hiciese su peor partido, estaríamos diciendo que habría hecho un error grosero. No. Una pérdida de balón en el campo propio. Eso es. Y ha tenido partidos que ha hecho errores curiosos. O sea, groseros. Y para mí no ha hecho errores gordos. Tampoco ha hecho un partidazo. Tampoco ha hecho un buen partido. Simplemente pues ha estado en el campo. Hasta luego. A ver, ¿qué más comentarios hay por aquí? A Zidane le pasaba lo mismo con el Madrid y ganó tres Champions. Bueno, hablando de Romo. Y dice... Dice Rousset. Y yo creo que jugando tan poco no se le puede puntuar. No sé a quién se refiere. Si es a Fausto y a... Y a Harper sí, porque jugaron a menos de cinco minutos. Pero... Pero ya... Yo creo que se refiere a malo justo. Malo justo o 15 minutos casi. Estoy de acuerdo. Malo justo jugó casi 15 minutos. Tanto Malo justo como... Voy a buscarlo porque... Tanto Malo justo como Camus, nene. O sea, tú has puntuado a Malo justo. O sea, has puntuado a Camus y no has dudado. Por lo mismo... Ni de todo eso a Bravia, fío. Vale. Gandos me dice... ¿Cuánto odio a los delanteros? Sí, lo sé. Lo reconozco. Y tú... O sea, yo de verdad que soy una persona muy optimista. Y hasta hace un mes de verdad que yo decía... Vengan, van a confiar a los delanteros. Van a recuperar su racha tanto... Bueno, sobre todo confiados en... Malo justo salió en el 80. Pues te lo estoy diciendo. O sea, no jugó 15 minutos. Pues hombre, 10 más el descuento, nene. Pues ya serán 13. 14 minutos. Ya serán 13. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a decir ahora que no le vas a valorar, joder? A ver, si le valoro... Si le valoro no lo suspendo, Pablo. Insiste. Si quieres ponerle un 5. Pero a ver, ¿qué hizo que te gustó tanto? O sea, yo de verdad no me voy a enfadar contigo, pero... A ver, que si me gustase tanto le pondría un notable. Pero le he puesto un 6, joder. A ver, que sí, pero dime qué hizo ayer para haber tenido tan buena nota. Pero nada, le pongo un 6 o un 5 si quieres, porque el tío estuvo ahí y ya está, y remató una. Pero es que no le voy a poner ni más ni menos. Pero por estar ahí y rematar una, tampoco le puedes poner un 6, joder. Vale, pues le pongo un 5 si quieres, pero lo voy a suspender. Me quedo más tranquilo. Ojo, el nene de Pablo. ¿El nene? Nene, ah, nene de Pablo. El nene, igual es el que llaméme. Y dice... Ah, puede ser. Héctor10 dice, yo odio a Borja, pero no restó tanto ayer. Es que es eso. Es que ayer dice que no ha aportado demasiado, pero es que no restó. Que eso... A ver, Borja hizo lo que casi siempre hace. Que es estar en el campo y no hacer nada. O sea, no fallas, pero tampoco aportes. Bueno, ha habido partidos que ha arrestado, ¿eh? Ha habido partidos que ha dejado unos fallos que dices, santa madre de Dios, bendito. Es verdad. Y también ha habido partidos que ha dejado algún pase bueno filtrado. También hay que darse, ¿no? Pero bueno, pero bueno, pero para mí no es un tío que tiene que salir de titular en este rafin. Para mí, ¿eh?